Hola a todos y todas, bueno si oís algún ruido es el ventilador que lo tengo que tener encendido hoy os traigo la review de un libro, en este caso es por una rosa, escrito por Laura Gallego, Benito Taibo y Javier Ruescas es de la editorial Montena, tiene 189 páginas y bueno os voy a leer la sinopsis y como siempre os voy a decir mi opinión dice, y si la bella escondiese más secretos que la bestia, y si la bestia fuese en realidad un tremaldito, el convoy de la muerte, el único camino hacia la libertad y si las haras como las rosas también tuvieran espinas, tres autores, tres cuentos, un clásico, Laura Gallego, Javier Ruescas y Benito Taibo la interpretan el cuento de la bella y la bestia en tres historias inolvidables, bueno como veis cuentan tres historias, os voy a decir los títulos de cada una de ellas la escrita por Laura Gallego es el zorro y la bestia, que es una historia que me ha gustado bastante tiene toques de fantasía, magia, todo este mundo fantástico y si que me ha gustado luego tenemos el de Anabella y la bestia, que es de Benito Taibo, esta es una historia que quizás no me ha gustado tanto ya que habla de máquinas, demasiado técnico, el tener que ir buscando una libertad que no se quiere entonces esta quizás es la que menos me ha gustado de las tres y luego la tercera historia es Al cruzar el jardín de Javier Ruescas esta sí que es una historia que me ha encantado tiene mucha magia, tiene mucho intríngulis y la verdad es que sí que me ha encantado que habla del amor totalmente y bueno que decir que es un libro que recomiendo totalmente que si os gusta el mundo de la bella y la bestia lo tenéis que tener sí o sí y totalmente recomendado y hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!